¿Vas a seguir con esa cara de culo? Sí, porque se cagan todos. Hasta en Caperucita. Vos cocinando todo el día, la nena y yo colgando globos. Y él, durmiendo con una desconocida. Bah, durmiendo. Es una manera de decir, ¿no? No, no, no es una manera de decir. Durmiendo. Vestido hasta la cabeza. ¿Vestido? Bah, debe ser que la extrañe a Laura como loco. Tenés razón. Parece una bombita de olor. Seguro que fue el vecino. ¡Ahí va! ¡Ah! 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 Esto ha sido un éxito. Quiero que siga haciéndome más obras como esta. Quiero que siga haciéndome más obras como esta.